Se acabó el velorio, dale con la palma Ay, qué bueno, ya salí de ti Desde que tú te fuiste, yo estoy más bueno y estoy más feliz Ay, qué bueno, ya salí de ti Desde que tú te fuiste, yo estoy más bueno y estoy más feliz Esto es pa' que mueva la chapa Tú no te imaginas lo bacano que la paso sin ti Todos los humos que me doy después que tú no estás aquí Si yo hubiera sabido que tú eras así Hace rato que yo me había ido de aquí Y ahora me voy pa' la calle Ay, qué bueno, ya salí de ti Desde que tú te fuiste, yo estoy más bueno y estoy más feliz Ay, qué bueno, ya salí de ti Desde que tú te fuiste, yo estoy más bueno y estoy más feliz Yo no voy a buscarte, tú no me haces falta Yo voy pa' la calle esta noche en alto Yo quiero romo, yo quiero yeka Me voy rula y hasta aquí a maneto Y ahora me voy pa' la calle Ya nadie me espera y a nadie le doy detalles Y ahora me voy pa' la calle Ya nadie me espera y a nadie le doy detalles Dale con la palma Dale con la palma Dale con la palma No me voy pa' la calle Y ahora me voy pa' la calle Son míos Juga chupitero Se acabó el velorio Dale con la palma Gracias. Gracias. Gracias.